baratos los tenis, 170 pesos barato como la huerta y acá la taquera era que tal los tacos todo 10, todo 10 8 10 pesos como las que mandan aquí es, aquí es el famoso los dominguitos en Silá, Guanajuato muy buena voz tiene la niña la niña Aquí hay ropa, zapatos, juguetes, perfumería Ocho calzados, mucha ropa Muchas ofertas, acá hay pizza sabrosa Aquí están los pinceros, pizza sabrosa Acá están los comensales